Para enaltecer el quehacer activo de quienes laboran por mejores prestaciones a los pasajeros, se celebró en las Tunas el Día del Trabajador del Transporte. En saludo a quienes asumen con profesionalidad y compromiso las diferentes tareas que les son asignadas, se hizo entrega en acto oficial y acompañados por las autoridades del partido, el gobierno y la Central de Trabajadores de Cuba, de la medalla José María Capote, a quienes laboran en el sector por más de 20 y 25 años. Trabajo en la inspección estatal del transporte, llevo en el sector 37 años. Comencé en tiempo que el país estaba en una buena situación con el transporte. Había ómnibus y taxis y había un sistema de transporte muy satisfactorio para la población. En aquellos momentos el pueblo estaba bien contento. Ahora estamos atravesando una situación difícil y es donde nosotros tenemos que trazar los retos para satisfacer la evaluación, para al menos cumplir con las tareas que el Ministerio del Transporte nos indique. Y esperamos que salir adelante, salir adelante con las situaciones y los problemas económicos que tenemos y los problemas objetivos que tenemos. Siempre trabajar por aquellos problemas subjetivos, o sea que dependen del hombre, de nosotros, resolverlos. Tratar al menos de cumplir con esas tareas que nos asignen la revolución, el partido y el gobierno. Pasamos varias etapas, como dice, cuando hubo déficit de combustible, la COVID y en todos estos momentos tuvimos que nosotros dar el paso al frente porque con el problema de la COVID no se podía circular y teníamos que tener a todo el mundo, como dice, controlado porque no se podía circular en el país completo, que es cuando fue cuando se dio el toque de queda. Y ahí siempre, siempre, en todo momento la unidad de tráfico al frente. Ahora en estos momentos somos departamento de transporte. En la actualidad soy jefe de departamento de un municipio, en el cual me siento enorgullecido de tener 25 años con 8 meses en el sector. También se reconoció a trabajadores destacados en la transportación de pasajeros y cargas y se hizo la entrega de la distinción destacado nacional a dos colectivos del sector, la Unidad Estatal de Tráfico y la Agencia de Taxis, Las Tunas. En medio de los tiempos complejos por los que atraviesa el país, este es un homenaje para esos hombres y mujeres que dedican diariamente su labor a la prestación de un servicio de calidad a quienes con ellos se mueven. Diana Menzona, Injustice, LTV Noticias. Injustice, LTV Noticias.